Es el Kerosman, con el E-Track, con B-N-E-F, y lo que le falta La verdad no se trata de modelar, el escenario es más que una pasarela, se debe respetar Algunos no lo hacen, me da tanta pena su margen, que piensen más que se pondrán y no que canten La moda no es precisamente lo que necesita México, sí, guerreros que usen más el léxico Lo sé porque lo vivo crítico y lo critico, el mundo se volvió salvaje, me identifico Pero se pasan de verga los que lo adornan, deforman el género, imitando a Conan Quieres saber que es la verdad de este tema, que en el tratado lírico nadie depende de mamá Menos de fama, pero si de alguien en la fama, tú pides que todo te paguen tus padres con calma Un mantenido no es rapero sino dama, por este lado se le chinga diariamente Niños de mami que cantan, no es algo fuerte Si me destapo te capo como si fuera el capo, de tu ticapi pa' mi no eres más que un sapo No hablas del barrio pues claro no lo conoces, pero que tal te ves a diario tirando poses No reconoces lo digno te eres, era más que un signo benigno para tu colección de ritmos Es el que Rossman, con el E-Track, con B-Nieff y lo que le falta El interés de este cabrón empieza en el escenario, con el poder del punk y grabar a diario Fumando polos con los compañeros de este comando, en vivo se da más claridad de la calidad Visto con la marca Kaka que es el patrocinio que al pasar de los años lo llamo convenio El rap, la lámpara y yo el genio que cumple todos tus deseos Feos son, todos los ritmos anticuados con los que quedaron Con sus disfraces de ropa, cara pirata y sus tenis supra Para acá, tres arestés mal encarados, pero para la guerra callejera no están preparados No compro condres, armo kilos con la güera, que es lo que me implote y va pa' afuera A la mejor distribución, llamada canción, mientras hace digestión Como con un brownie, oye homie, raperitos con coreografías maricas Voces afeminadas, falta la diadema y bailar como Tatiana A la una, dos, tres, uno, dos detona cuando el tratado suena Kerozman, concentración extrema adquirida pa' este tema Es el Kerozman, es el E-Track con Viniev, y lo que le falta, 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 falta Crazy Fresh, Crazy Silly Fresh DJ, BAM! Motherfucker, Motherfucker Motherfucker, Motherfucker Motherfucker, 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 Mother